Gente, en este vídeo vamos a ver varias noticias, por ejemplo, los tres señalados por Koeman tras la derrota de ayer en Madrid, una noticia sorprendente sobre Messi, el mensaje de Laporta o el pique tras finalizar el partido entre Luka Modric y Gerard Piqué. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar en concreto 5 noticias de actualidad ugrana, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos por tanto a analizar la primera noticia antes de entrar ya, a ver qué jugadores han sido señalados por Koeman. Vamos a hablar en este caso de Leo Messi y es que el clásico volvió a dejar un capítulo más para debatir y recordar en la historia del fútbol con un partido bastante entretenido y emocionante que se llevó el Real Madrid con marcador de 2 a 1 ante el Barcelona que hace más de 4 décadas no perdía 3 partidos consecutivos ante su máximo rival, tal como acaba de suceder. La lluvia torrencial solo le dio un tinte más al gran partido que se pudo disfrutar en el estadio Alfredo Di Stefano de Madrid en el que el local fue dueño absoluto de la pelota en el primer tiempo y para los segundos 45 minutos la lluvia cambió la tonalidad del encuentro con un tránsito de balón más rápido que supo aprovechar el Barça para apretar con un gol justamente el clima fue el protagonista cerca del final del encuentro cuando el argentino Lionel Messi, capitán del conjunto culé, se acercó a la banda para comunicarse con su cuerpo técnico en medio de indicaciones que pocos entendían y a más de uno dejó perplejo mientras esto sucedía justo frente a Koeman que apuraba a sus colaboradores lo mojado que estaba el jugador comenzó a causarle efecto y tras sentir mucho frío ante lo evidentemente empapado que estaba solicitó una camisa nueva que estuviese seca para combatir un poco el temporal y controlar la temperatura incluso se quitó la indumentaria que suele usar por debajo de la camiseta principal fuera del terreno para evitar la amonestación procedió a cambiarse la camiseta y regresar al campo aunque la tarjeta pudo verla por cualquier otra cosa como lo fue el reclamo por el presunto penalti al final del encuentro o uno de los momentos del partido cuando Messi le exigió a Gil Manzano que se dirigiera con respeto a los jugadores la jornada era mágica para Messi que llegaba a los 45 clásicos empatado con Sergio Ramos como jugador que más veces lo ha disputado ideal para romper la sequía que lleva ante el Real Madrid que hace 3 años no sufre un gol del crack sudamericano para un total de 7 clásicos en 0 ante la portería blanca por tanto chicos esta fue la anécdota del partido por parte de Leo Messi vamos a hablar ahora chicos de los 3 señalados por Koeman tras perder el clásico el Barça cayó 1-2 ante el Madrid en el estadio Alfredo Di Stefano en una nueva edición del clásico un partido que ha puesto muy emocionante la carrera por el título de liga y que ha significado un nuevo golpe para el conjunto bladurana que ha perdido un nuevo partido importante con Koeman en el banquillo pero en esta oportunidad el entrenador neerlandés explotó y señaló a varios jugadores que no rindieron al nivel esperado en un partido importante como es el clásico la intención de Koeman es que dichos jugadores despierten y puedan rendir al nivel esperado en las 8 jornadas que restan de liga pero al mismo tiempo se habla que dichos nombres podrían perder su puesto como titulares en la final de la Copa del Rey ante el Athletic Club de Bilbao el FC Barcelona tiene muy cuesta arriba la pelea por el título de la liga pero al mismo tiempo tiene un partido clave ante el Atlético de Madrid que puede significar un golpe de efecto dentro del torneo teniendo en cuenta que el Real Madrid también está compitiendo en la Champions League un final de temporada realmente emocionante pero eso no detuvo a Koeman a señalar a tres nombres que en el Alfredo y Stefano dejaron mucho a deber en comparación a sus compañeros son los siguientes por una parte tenemos a Ronald Araujo un riesgo que jugara como titular pero cometió dos errores importantes en ambos goles del Real Madrid y su rendimiento ha sido verdaderamente muy flojo en un partido importante pierde la marca de Karim Benzema en el primer gol y comete una falta infantil que termina con el gol de Toni Kroos por otro lado está Ousmane Dembélé un partido terrible del extremo francés cometió muchos errores en el último tramo no estaba inspirado y falló muchas jugadas que de tener un poco más de efectividad le hubieran dado más oportunidades al Barcelona de empatar su rendimiento dejó mucho que desear y se habla de que Antoine Griezmann le habría ganado el puesto para la final de la Copa de Rey Serginho Dest es el tercero muy poco desequilibrante le costó mucho generar ventajas en campo rival y no pudo ante Ferland Mendy en ese duelo por la banda el regreso de Sergio Roberto le quitaría el puesto de titular pero su bajo rendimiento en el clásico es lo que terminará inclinando la balanza para el lado del canterano de cara a la final de la Copa del Rey por tanto chicos estos son los tres señalados por Koeman tras el partido y al final del vídeo vamos a ver el hecho de que Ronald Koeman pueda ser castigado por el comité de competición vamos ahora mismo a hablar de Laporta y el mensaje que ha dejado el presidente en redes sociales y es que la derrota ayer en el Alfredo Di Stefano hace al conjunto azulgrana no depender de sí mismo en la pelea por el título pero eso no parece desanimar a Joan Laporta el presidente del conjunto azulgrana dio la cara tras el encuentro en su cuenta personal de Twitter y apeló a seguir peleando durante las ocho jornadas que quedan para acabar conquistando el trofeo comentó lo siguiente tenemos ocho partidos por delante para conseguir el objetivo de ganar la liga no tengo ninguna duda de que el equipo luchará hasta el final visca el Barça aseguró el mandatario azulgrana de esta forma Laporta se estrenó nuevamente como presidente en el clásico con derrota tal y como hizo en su primera ocasión allá por 2003 con un tropiezo por 1-2 en el Camp Nou ante el máximo rival con el resultado de este sábado el FC Barcelona acabará la jornada en la tercera posición con 65 puntos a uno del Real Madrid por tanto chicos sigue siendo optimista Laporta lo es desde que ha entrado a ser presidente del Barcelona vamos a hablar ahora chicos de la tensión que hubo ayer entre Piqué y Luka Modric la actuación arbitral provocó el enfado del Barcelona en el clásico ante el Real Madrid tal fue el enojo azulgrana que a la conclusión del partido Gerard Piqué que no tuvo minutos fue directo a hablar con Gil Manzano en su camino al colegiado el 3 azulgrana se cruzó con algunos jugadores del eterno rival a los que saludó entre ellos Luka Modric con el que tuvo un breve e intenso cruce de palabras y es que tras saludarse y viendo sus intenciones el centrocampista croata le dirigió a Piqué una frase de lo más irónica estás esperando para rajar ahora eh le comentó al ver que iba en busca del árbitro hombre 4 minutos le respondió Piqué muy enfadado con el tiempo que añadió Gil Manzano y cuántos quieres finalizó el futbolista del Real Madrid mientras se marchaba del terreno de juego finalmente Piqué llegó a la altura del árbitro y comenzó a mostrarle su descontento con ciertas decisiones algo que hizo también Koeman en sala de prensa por tanto chicos este fue el cruce entre Piqué y Luka Modric ya para acabar chicos vamos a ver cómo puede tener un castigo Ronald Koeman por el VAR y es que el clásico como no podía ser de otra manera trajo espectáculo tensión intensidad y mucha polémica que nació en el verde del Alfredo y Estefano cuando el árbitro no señaló un posible penalti de mendía Martin Bradwhite esto enfadó y mucho al entrenador del Barça que ya mostró su descontento en el primer duelo ante el Madrid en la presente campaña el neerlandés se quejó de que el VAR no entró en la acción del Englet sobre Ramos que propició el tanto de los madridistas este sábado volvió a aparecer el Ronald más caliente en rueda de prensa diciendo lo siguiente si eres del Barça lo normal es que tras un partido como este estés caliente y muy descontento por el arbitraje para mí el penalti sobre Bradwhite es clarísimo no sé por qué tenemos el VAR en la liga española si no entra en estas acciones el árbitro puede que no lo vea pero tiene ayuda para poder acertar dijo Koeman de momento el comité no ha entrado en sus últimas declaraciones cosa que si hizo en las primeras finalmente el organismo decidió el 28 de diciembre dar el caso por cerrado y no expedientar al Mr. Cule sin embargo al ser reincidente en sus quejas esto podría llevarle la sanción que no recibió en su momento además su tarjeta maría en el clásico de este sábado la cual vio por protestar al acabar el choque no le ayudará si finalmente sus declaraciones son estudiadas en profundidad a pesar de las advertencias Koeman volvió a criticar sin peros en la lengua el arbitraje en España por tanto chicos vamos a estar muy pendientes si finalmente es castigado no Ronald Koeman nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!